¡Hola a todas! Soy Blanca y hoy os voy a enseñar cómo estampar en una camiseta. Yo lo voy a hacer en un body, ¿vale? Que es blanquito, es lo mejor para que se vean bien los colores y todo. Y este body es un poco acanalado, lo cual va a hacer que no quede tan tan definido, pero va a quedar muy bonito igualmente. Lo primero que os recomiendo es que laveis la prenda antes de usarla, vaya a ser que si es nueva tenga algún apresto o alguna cosa que nos fastidie luego con la tinta. Luego yo voy a utilizar estos sellos. A ver si los voy a poner. Eso es. Son unos sellos de los que venían en una de las revistas que tenemos en la tienda y voy a utilizar este de la ardilla, el erizo. Y la seca. ¿Vale? Son sellos acrílicos de los transparentes. Luego los tengo aquí, ya puestos en un bloque, aunque luego voy a utilizar uno más pequeño, pero aquí apartado. Voy a utilizar para estampar la tinta Versa Craft en el color Garnet. Os voy a dejar todos los materiales en la cajita de información, pero voy a utilizar esto. Como es un body, no quiero usar negro, ¿vale? Porque el negro es como un poco demasiado agresivo igual. Y este es un color oscurito que, como es además unos sellos como un poco otoñales, me parece que pega. Es un burdeo moradito así oscurito. ¿Vale? El bloque que voy a utilizar es este, que lo vais a ver en el vídeo. ¿Veis que está fatal? Bueno, pues es que limpiándolo me equivoqué y cogí acetona en vez de coger el alcohol. Y esto es lo que pasa. No le vais a desachar acetona. No hacéis como yo. Pero es lo que sigue funcionando. Además solo está así como estropeado por un lado. Solo que no se ve bien lo que está en paz. Y luego voy a utilizar para colorear los sellos unos pocos de rotuladores. Son fabricos, son rotuladores específicos para tela, igual que la tinta que voy a utilizar. Y luego lo planchamos y va a quedar fijo, se puede lavar y no tienen ningún problema. Os voy a dejar todos los colores que voy a utilizar también en la cajita de información. Son el Lemon Yellow, el Chocolate, Burgundy, este es el Lipstick Pink, Pine, Midnight. En vez de negro en algún lado que quiero utilizar voy a utilizar el Midnight que es un azul muy oscuro. Y lo mismo, es por no usar negro que es como muy agresivo. El Truffle, el Autumn Leaf, Sand, Epopeia Red, este es el Tankline y Green Apple. Y nada, esto es todo el material que vamos a utilizar. Y voy a utilizar también la funda donde venían los sellos para proteger el body. Mientras lo utilizo. Así que nada, espero que os guste y ahí vamos con el tutorial. Es importante ponerle algo en medio para que la tinta no nos traspase al otro lado, ¿vale? Así que directamente una vez que lo tenemos así, lo vamos a estampar. Y yo primero lo voy a estampar en papel para colocar un poco donde quiero ponerlo y hacerme una idea. ¡Gracias! 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 Comienzo siempre coloreando con los colores más claritos y además así los voy probando porque se ven diferentes según el tejido sobre el que los usas. Entonces así es como más fácil hacerme una idea de luego cómo puedo ir sombreando y tal. Y luego ya voy oscureciendo, añadiendo las sombras y tal. Al principio se ve todo un poco a parches, pero conforme vamos añadiendo capas pues queda todo como más unificado y más coherente. Y como os dije el tejido es un poco acanalado, no es como una licra así lisa. Y eso hace pues que no quede 100% perfecto porque siempre la tinta sangra así un poquito más. Pero aún así queda muy bonito. Y nada, voy a seguir coloreando y os dejo aquí con el dibujo. ¡Gracias! 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 Como veis me pongo un papel debajo de la mano. No es por nada más que por no manchar la ropa, de pasar la mano por encima con la tinta y tal. Muchas veces se te mancha la mano y es una forma de evitarlo. No tiene ninguna otra función. Y si te está gustando el vídeo no olvides suscribirte al canal, dejarme un like y un comentario. Y decirme si te gustan los vídeos decorando ropa o bueno pues cambiándola un poco o reciclándola o algo así para que yo piense más ideas de este estilo. Y nada, ya hemos terminado. Espero que te haya gustado mucho el vídeo, que te animes a probar. Ya veis que no es tan difícil y así aprovechas todos los sellos que seguro que ya tienes por casa y acabarás con algo único y especial hecho por ti que siempre es mucho mejor y hace mucha más ilusión. Y eso es todo por hoy. Ten un día estupendo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!